¡Suscríbete al canal! A ver si me tira ahí, no sé, dos o tres millones. A ver si me dispara algo. Mira, este hace algo raro, este vuela. No puedo matar, a ver si me da mucha pasta. No creo, ¿no? ¿Qué coño hizo? Este tío se ha hecho todo el perdón de la canta. ¡Lol! Hay igual, hack ya y aimbot para este juego, ¿sabes? Y aparte, bueno, están los típicos esos, de atravesar todo, las bogadas en las que tiran. Y ya no, eh, pero ahora mucho. Voy para allá, pero volado, ¿eh? Pero volado. ¿Dónde estás, Frank? En el aeropuerto. Pero este no es ese. ¡Oh, es que le dropeo las bajas de allá esa! Pero seguro que puede también dropear pancha. Seguramente. A ver, está volando. Yo voy porque si acaso cae algo, ¿sabes? Yo soy un oportunista. Si cae algo, bien, si no, pues, oye. O sea, no es que te ha matado. Sí. Pero porque yo lo he estado intentando montar también. Estaba tirando hace cuatro, ¿sabes? Pero es como si fuera inmortal o algo. Vale, a ver dónde estás. Que te miro en el mapa. ¿En el aeropuerto? Abajo del todo. Ok. Ahí estás. Vale, voy para allá. He cogido la moto y todo para ir so fast. Buah, colgada. Me compré la casa que tienes tú, Sergio. Creo. ¿En la de piscina? Sí. Vendí una mierda de casa que tení. Ni más. Qué bien. No muere, tío. No, no. ¿Qué está haciendo? Están fomentando. Es que, tío, yo estaba... No, me están poniendo mierda. Vamos. Estaba en el puto... En los altos cultos. Y de repente, tío, me aparece un guiri y me empieza a pitar. Y yo, en plan, no quiere que me aparte. Y me fui. Y el guiri me seguía. Estaba en el coche. Y me metí, tal, me llevó al aeropuerto y... No sé, tío. Se puso ahí a disparar dinero. ¿Qué? Y yo ahí, hola. ¿Qué? 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 Si mismo yo no me tira nada. No me tira nada. Sí, yo le... Friki ahí con high. Ya es. Voy todo rápido al aeropuerto. ¿Ha cogido un heli o qué ha hecho? Sí, yo estoy un heli. Voy todo lo rápido que puedo. Vamos, puto moto, corre más. Corre, me voy a lanzar las putas. ¿Quién está disparando? No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Están poniendo rocas por ahí? ¿Meteoguitos y cosas? ¿Están poniendo? ¿Ah? ¿Qué? ¿Allí viene? ¿La estás viendo o qué? No. ¿Qué? No la vi. Me cargó tarde, tío. O sea, la vi al principio, pero después me desapareció y me cargó tarde. ¿Qué tal, Mike, chaval? Tío, ¿cómo hacen estas cosas, macho? Ya, mira esto. No sé, tío, ¿cómo lo ponen? Me mafa. Me encanta. ¿Me tengo que montar con ellos? ¿Cómo mira este avión? Este avión no está. Este avión no está en el juego. Es de agua. Claro. No sé, es rarísimo, tío, esto. No sé. Yo me monto con ellos. Dame, puto duples. Fucking shit. ¿Cuál vencías de esta? Va a aparcar en el agua. Mira, mira, mira. ¿Cómo? Yo lo pongo en primera persona. Tiene que estar guapísimo. No, 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 no. ¿Qué va con la tierra? ¿Qué va con la tierra? No, no, no. Lo controla de puta madre colgado. ¿Lo ves, chaval? Oh, my God. Amazing. No. ¿Qué level? Amazing. Tío, ¿y esta juega? Yo no la conocía tampoco. ¿Qué? Yo tampoco la conocía, tío. What the fuck? Se salen todas, tío. Menudo estoy... ¿Nos bajamos o...? No sé. Sí. Vale, bueno. Mira, mira qué arma tiene para disparar. Sí, vale. Venga, dispara bolsas. Dispara bolsas. Venga, venga. Dispara bolsitas. Yo quiero ver yo disparar bolsitas. El dial de armas está desactivado mientras estás en modo pasivo. Y él puede jugar más en modo pasivo. Claro. Oh, no. Agua, ya, ya. Por eso estoy emocionado. On the wall. Nos va a matar, creo yo. Pero bueno. ¡No! 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 6 millones, 7 millones, 8 millones. No, no son millones, son 8 millones. Ah, son... What the fuck, chavé? No, no, ya. Eh, te está llevando algo más. Dos millones tengo. Dos millones cuatrocientos. Ah, pues estamos llevando. Tres millones. I love you. I love you. I love you. Faca. Ponte igual. What? Que pasada, coreao. Coge, 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 recoge, recoge, recoge. Ricoce, recoge, 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 recoge. Cuatro millones y pico. Cuatro millones y medio. Cuatro millones y setecientos. Wow. Vótate con ellos, yo me voy con ellos. ¿Cómo se ve? Este sitio es impresionante Espérame Que yo me voy con vosotros ¡No! ¡Espérame! ¡No puedo subir! Tenemos ahí para comprarle todo Hola, polla No sé si subí a YouTube Igual nos van a... No, pues no lo suba Para quitarle el nombre, claro Claro, dame los nombres ¿Y esos qué hacen ahí, tú? ¿No ves esta puta parte del mapa? Es el típico que, no sé Le regalan una tarjeta black y lo publican en Twitter Tengo que decirlo Qué guapo, tú Compran el centorno El centorno, el kuruma, el otro Ya verás, ya veréis Good bye Me tiró Ni a mí también Nos ha puesto good bye Nos lo han tirado, tío ¿Cómo nos han tirado? Eh... Le da a quitar el permiso Ah, bueno, claro Cabrón, pero nos dejó en medio del agua Bye Dale, primo, para que dure más Sí, ya sigo raseando No, 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 una puta uva Tío, no No estoy nadando Yo voy buceando Yo soy más vasto Así subo buceo Todo sea por cuatro millones y medio Chicha, menuda pasta, loco No sé, joder, he tirado Se metió en el agua No sé, joder, he tirado No sé, joder, he tirado No sé, joder, he tirado No sé, joder, he tirado